Que tengo el corazón RTN Noticias lo lleva a ver al trío más famoso de México Pandora Como agradecimiento a nuestros televidentes Este 9 de junio en el Palacio de los Deportes a las 8 y 30 de la noche Tenemos para usted 4 entradas dobles en gradería preferencial Y una entrada doble muy especial Que tengo el corazón En VIP Para que no se pierda ni un detalle del espectáculo que darán las artistas Solo tiene que llamar al 22316748 Y dar su nombre, cédula y número de teléfono Los ganadores se darán a conocer el miércoles 8 de junio En las ediciones Meridiana y Estelar de RTN Noticias